Tengo el corazón tan triste que me daría igual vivir o no Hay una razón, no pudo ser, hay una razón Ayer se fue, se fue, se fue, se fue Llevándose el perfume de mi cama, el sueño de mis noches La luz de mis mañanas, la risa de mis labios La voz de mi garganta, se fue, se fue, se fue Perdiéndose despacio en mi ventana Cerrando sus oídos, volviendo su mirada Mordiendo su silencio, arrastrando su alma Llueve sin parar, que sólo estoy ¿Quién me iba a decir que nuestro amor Fuera a terminar como empezó En un día gris, junto a un balcón Se fue, se fue, se fue, se fue Llevándose el perfume de mi cama El sueño de mis noches, la luz de mis mañanas La risa de mis labios, la voz de mi garganta Se fue, se fue, se fue, se fue Perdiéndose despacio en mi ventana Cerrando sus oídos, volviendo su mirada Mordiendo su silencio, arrastrando su alma Se fue, se fue, se fue Mordiendo su silencio, arrastrando su alma Tengo el corazón tan triste que Mordiendo su silencio, arrastrando su alma